Por la quinta fecha de la apasionante Liga Casildense 2014, el Bohemio de Fuentes recibía el Globo de Chabás. Va a venir el primer gol del partido, el Tecla Farías para poner al Bohemio 1-0, América Leo Iba ganando desde el arranque nomás. Esta es una buena jugada por afuera de Palito Pereira, el centro que va a venir sobre el área del Oso Martín Lanzioni. Y va a aparecer Gastón Basset para poner al Bohemio 2-0 finalizando la primera mitad. Arrancado el segundo tiempo, venir el tercer gol del equipo de América, Spárvoli poniendo las cosas en goleada 3-0 frente a Huracán de Chabás. Spárvoli otra vez, larga corrida por izquierda, va a enfrentar al Oso Martín Lanzioni y el remate al palo izquierdo del arquero para poner 4-0 el partido. Saque de Ferchel a la mitad de la cancha, triangula el equipo de Fuentes. Y Pereira otra vez asistiendo a Gastón Basset. Para poner el partido 5-0. El rechazo de la gente de Huracán, de Tomás y otra vez. Descarga para Franco Faleroni y a la izquierda de Martín Lanzioni poniendo América de Fuentes 6, Huracán de Chabás 0. Trasladamos el clásico de Arequito, el polideportivo de Alumni. Se va a poner en ventaja Belgrano de Arequito, gol de Matías Arce, exjugador de Boca poniendo a la Pantera 1-0. El segundo para el equipo de Azul va a venir a través del Purribay. Centro, remate, nada para hacer para el arquero de 9. 2-0 lo estaba ganando Belgrano. Y para poner cifras definitivas a esta goleada histórica en el clásico de Arequito. Otra vez, ante el error del defensor desde 9 de julio, el Purribay, mano a mano con Guzmán para poner el partido 3-0. Lo ganó Belgrano. En Zavalla, Unidos recibía la Academia de Casilda. Se iba a poner en ventaja Aprendices. Centro al área y aparece Villán para poner el partido 1-0. Sorpresa en el estadio de Zavalla. Iba a estirar las diferencias. Gesuán Lucis para adentro, para afuera, centro-atrás. Y aparece el número 7 de la Academia para poner el partido 2-0. Iba a descontar para el equipo de Carlos Diñani, el Vasco a Bottegaray. Buena jugada por el sector izquierdo. Gira el Vasco, remate al palo. Inatajable para el arquero de la Academia. Iba a empatar el partido rápidamente tras el centro de Gottegaray. Va a aparecer Forestieri para poner el partido 2-2. Le va a dar vuelta al equipo de Zavalla, al equipo de Carlos Diñani. Tras una jugada por el sector izquierdo para mandar el centro ahora a Gottegaray. Aparece el Burrito Martínez tras el error del defensor de la Academia. 3-2 lo da vuelta, Unidos. Y las cifras definitivas del encuentro para otro nuevo triunfo de Unidos de Zavalla. Otra vez ante el cabezazo asistencia para el Vasco a Gottegaray. Por arriba, golazo para poner el partido 4-2. Unión Deportiva, centro al área, jugaba frente a Alumni. Alumni, engancha el goleador del torneo, Navicelli, con el partido 1-0. Enseguida lo iba a empatar Alumni. En el alazán, centro al punto penal, aparece Bruno Pirque por detrás de todo. 1-1. Y lo iba a dar vuelta el alazán tras el golazo de Cezanelli. El bueno, el número 9 que tiene el equipo de Alumni. 2-1 lo ganó el equipo local. O Yapeyú, Casilda Club se iba a poner en ventaja frente a Matienzo de Pujato. Aparece el Iyaya Rossi, define al palo izquierdo el arquero. 1-0 ganaba el Casilda. Pero lo iba a empatar el ranero a través de Camafreita. Golazo en el segundo tiempo al palo izquierdo del arquero de Casilda Club. 1-1. Lo daba vuelta el equipo de Pujato. Otra vez el bueno del delantero que tiene el equipo del ranero. Tras una buena escapada por el sector izquierdo, centro al medio, aparece Cama Freitas. 2-1 ganaba el equipo de Matienzo por primera vez en el torneo. Pero sobre el final iba a aparecer la humanidad y la figura. Otra vez del Yaya Rossi. Centro al área, mala salida del arquero. El rebote le quedó al 9 goleador. 2-2. Cifras definitivas en el barrio Yapeyú. En el estadio del pincharata en Pujato. Se iba a poner en ventaja el equipo de Casadei. Gol de Marino. 1-0 lo ganaba el rojo y blanco. Iba a empatar el partido para el guerrillero de Fuentes. Otro de los goleadores del torneo. Pelota para Villalba. La descarga para Papelito Godinovic. Define entre la salida el arquero. 1-1 el pincharata y argentino de Fuentes. Se iba a poner en ventaja el equipo de Fitín Casadei. Pelota hacia atrás. Descargan para Castela el remate cruzado. Golazo del pincha de Pujato. Lo ganaba 2-1. Pero sobre el final del partido. Iba a empatar el Cumbi Yalba. Remate el primer palo. No puede el arquero. Poniendo las cifras definitivas. El pincharata 2. El guerrillero 2.